Hola que tal amigos de i2R, este es Pablo, en este video les voy a mostrar el setup que usamos en nuestros eventos con nuestros propios productos, una pregunta que la han hecho muchas veces entonces para responderla, que mejor que hacer un videito bueno miren, aquí tenemos uno de nuestros controladores que lo usamos para hacer follow spotting con las luces que tenemos en los inverted brackets a cada lado del stage luego tenemos un controlador de suite lights que es lo mismo que los de Chauvet donde tenemos nuestros programas para controlar las moving heads y también para controlar lo que son los up lights y la señal sale de este controlador a nuestro controlador y se va inalámbrico para todas las luces luego tenemos la computadora donde estoy poniendo los videos en nuestro FASAD y tengo una computadora donde estoy transmitiendo inalámbricamente con este transmisor para poder poner el monograma en la pared aquí estamos viendo las fotos en el FASAD lo que estoy proyectando en la pared es el monograma que está ahí en la computadora y tenemos nuestras luces que en este momento están haciendo un efecto suave unas estrellas en el techo hasta que llegue toda la gente en este momento la fiesta está por empezar, es una quinceañera y bueno, un sistema sencillo con solamente dos moving heads el FASAD y un monograma en la pared y un monograma en la pared la gente que está grabando y un monograma en la pared que lo que está haciendo es un gran grano en la pared